Acá lo que había es un traslado a la factura final de los usuarios del servicio de distribución eléctrico de decisiones tomadas en el nivel nacional. Entrada la segunda semana de febrero, salió publicada en el boletín oficial una decisión del gobierno nacional retroactiva el primero de febrero, donde incrementaba de manera importante todos los valores que tienen que ver con el servicio. Si nos demos una idea, hay tres valores básicos, el valor de la energía, el valor de la potencia y el valor de lo que cuesta transportar en el sistema nacional la energía hasta cada una de las provincias. El valor de la energía pasó de 20.400 pesos, la unidad de medida de la energía, que no vale la pena ahora detenernos, pero es el megavatio ahora, o sea, de 20.400 pesos a 44.401 pesos, o sea, un aumento del 117%. La potencia pasó de 80.000 pesos a 2.682.088 pesos, o sea, 3.253% de incremento de la potencia. Y el transporte de esa energía hasta las provincias pasó de costar 76.80 pesos a 1.265, o sea, 1.547% de aumento. Como esto simplemente lo que uno hace, cualquier provincia compra en el mercado eléctrico mayorita la energía y no le quedó otra que trasladar estos costos a la factura final de cada usuario. Esto se agravó un poco más todavía, porque no solo regieron estos incrementos en los costos de la energía, sino que la nación venía subsidiando a los comercios. Los comercios, en lugar de pagar el valor de la energía a 20.000 pesos, lo estaban pagando a 8.706. Entonces, el incremento que llevó de 20.000 a 44.000, un comercio lo sintió mucho más, porque le pasó de 8.706 a 44.000. Entonces, un comercio sintió un incremento del 410% en su factura. Y todo eso son decisiones que la verdad nos exceden, son decisiones que toma el gobierno nacional respecto a nuevos valores de la energía que rigen y van a regir de ahora para adelante. No es que tampoco es un problema puntual de un mes. Y por la decisión que tomó el gobernador en conjunto, lo conversamos con todo el conjunto de distribuidores y cooperativas, era intentar paliar este golpe que vino sin duda en una factura que un comercio no esperaba, y por lo tanto, al no considerarla en su estructura de costos, tampoco pudo trasladarla a los valores finales de venta de cada uno de los comercios. Entonces, ¿qué hicimos? Esa diferencia, ese costo que implica haber incrementado todos estos valores que yo recién les mencioné, los ofrecimos, o estamos ofreciendo un financiamiento de tres meses. Nosotros creemos que la decisión tomada por el gobierno nacional, que impacta de esta forma en la energía que nosotros compramos, y la energía que el PEC vende no es que la está tratando valores que no estén asociados a la compra estricta de la energía en el mercado eléctrico. Lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa al resto de las provincias, ¿no? Entonces, esto rige para todo el país. El semestre de mayo a octubre, o sea, mayo dentro de 45 días, el valor de la energía se vuelve a duplicar. O sea, yo creo que llegó el momento de que quizá el Estado Nacional se replantee este marco de recesión económica, que parate en la actividad económica, si el sendero de desinferramiento de precios de la energía y la quita de subsidio que está haciendo tiene que ser hecha de esta manera o tiene que ser hecho de una manera más leve. Somos los que estamos dando la noticia que en realidad debería dar otro, porque la decisión no la tomamos nosotros. Nosotros estamos informando que el valor al cual las empresas que distribuyen energía en Córdoba están comprando la energía, se multiplicó, subió, se incrementó. Son valores que asustan, obviamente, en una economía en recesión, una economía que no vende, una economía parada, una economía con retracción. Quizá repensar, sentarse y replantearse el sendero por el cual se están sincerando los precios de toda la economía, porque va a ser muy difícil sostener la actividad económica. Si uno ve los estudios que CAMESA está haciendo, o sea, que el Estado Nacional está haciendo, y que proyecta el valor de la energía en el semestre mayo a octubre, o sea, mayo dentro de 45 días, el valor de la energía se vuelve a duplicar, ¿sí? O sea, yo creo que llegó el momento de que quizá el Estado Nacional se replantee este marco de recesión económica, que parate en la actividad económica, si el sendero de sinceramiento de precios de la energía y la quita de subsidios que está haciendo tiene que ser hecha de esta manera, o tiene que ser hecho de una manera, digamos, más leve. Gracias.